Don Porfirio, y bueno, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de esta transmisión, les queremos mandar un saludo a todos los Zacatecanos principalmente y a la gente de los clubes Zacatecanos. Estamos aquí con Don Porfirio Mejía, él es presidente de la Federación de Clubes Nochislenses y de Zacatecanos en Estados Unidos. Es también presidente del Club Las Trojes, de su lugar de origen. También es el secretario de eventos de la Asociación de Clubes Nochislenses aquí en Los Ángeles. Así que, bienvenido Don Porfirio, gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias, profesor. Gracias por tomarse su tiempo de venir aquí a uno de mis negocios, de la familia. Y pues un saludo muy especial a toda la gente, a todos los auditores, a toda la gente que va a mirar este video, o hasta donde quiera que llegue esta señal. Un saludo muy especial para toda la gente que la va a mirar, a todas sus familias. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Bien, pues bienvenidos a Historias y Testimonios de Personajes Esenciales. Don Porfirio, cuéntenos, ¿cuándo hace que se vino para Estados Unidos y por qué se vino? ¿Por qué se vino de nuestro Nochislán? Bueno, pues buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que es como, pues cada quien tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Yo me vine en 1977. ¿1977? 1977, apenas tenía, pues, 15 años, ya hace rato de eso. Entonces, pues, trabajábamos en el campo, en el ranchito de las Trojas, en el municipio de Nechita Zacatecas, donde, pues, trabajamos en el campo y realmente, pues, me tocaron tiempos difíciles allá, donde no había, apenas había poco gas, teníamos que ir a traer la leña en el burro. Y le digo, ¿por qué ir a la leña en el burro? Porque eso fue mi vuelta. Usted me pregunta, ¿qué me hizo venir para acá? Pues, en una vuelta que fuimos mi hermanillo y yo a la Sierra Treleña, hombre que se nos barranca un burro y era prestado. Entonces, pues, dije, no, pues mi papá me va a golpear, mamá, y eso. Entonces, dije, no, yo me voy para los Estados Unidos, no me digan nada, yo me voy para los Estados Unidos y voy a pagar ese burro. Y esa fue la razón que, a muy temprana edad, me tuve que venir. ¿Cuántos años tenía, más o menos? 15 años. 15 años. Llego a cumplir 16 años. Muy joven. Bueno, la mayoría de los mexicanos o de la gente que venimos aquí, llegamos y buscamos un trabajo y trabajamos al día, ¿verdad? No, no tenemos años. ¿Qué fue lo que lo motivó a iniciar, pues, su compañía, a poner su propio negocio? Porque eso no es muy fácil. O sea, ¿cómo le hizo para empezar a soñar en su negocio? O sea, ¿cuál fue su trabajo aquí? ¿Cómo empezó? Oh, pues, mire, como todo migrante que llegamos, yo llegué al norte de California a piscar tomate. De hecho, anduve piscando tomate por ahí dos o tres meses. Entonces, en eso se termina el trabajo allá y se viene el tiempo del frío y ya desde la gente se empieza a ir a regresarse para México. Entonces, mi papá estaba aquí en Santana. Mi papá antes venía por dos, tres, cuatro meses. Se regresaba, como antes, con todos los migrantes. Tenían deudas y se vinieron rapidito. Entonces, pues, le hablo a mi papá. ¿Sabe qué? Le dije, pues, yo no quiero estar aquí. Le dije, vengo del rancho para venirme otra vez a meter al rancho. Y le dije, yo no quiero ir para Santana. Entonces, pues, él vino. Él fue por mí a un lugar que se llama Ligren, en el norte de California. Y ya me trajo para acá, para Santana. Entonces, él me trae y se regresa rapidito, enseguidita, como a los dos meses para México. Y me deja abandonar con una familia allí. Entonces, yo pequeño, a escasos 16 años. O sea, significa que su papá fue migrante también. Sí. O sea, él vino para acá. Sí, mi papá fue migrante. Desde muy jovencito, él también se vino a los 16, 17 años. Mi abuelo, mi desabuelo. Entonces, traemos historia de... O sea, que son una familia migrante. Fue fácil para venir. Y bueno, entonces, pero construir una compañía, hacer un negocio aquí en Estados Unidos, no es muy fácil. O sea, cuál... A ver, platíquenos el secreto. Mire, ahí... ¿Por qué dejó el trabajo? Que si piscaba allá o trabajaba al día. ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer una compañía? Bueno, pues, rapidamente yo comencé trabajando ya... No me daban trabajo aquí. Me fui a Las Vegas dos años. Allá, una compañía donde trabajaba mi papá. Allá me dieron trabajo porque aquí no me daban trabajo. Y me fui y duré dos años. Y me regresé para México unos meses o dos. Y me vine a Santana otra vez. Y aquí comencé trabajando en la construcción unos días. Y luego recuerdo que en esos años la construcción se bajó. Entonces me puse a trabajar en un restaurante. Y trabajé en la compañía Marriott por algunos años. Y luego en la Boeing. La Boeing me pagó la escuela para... Me hicieron un chef para beneficio de ellos. Y allí fue donde trabajé hasta los 30 años. De allí me retiré. Y de allí fue donde yo inicio ya mi compañía. Inicio una compañía de Porfis Nursery desde entonces. Sí, ese era mi sueño porque yo tenía ya mi casa y yo iba a los viveros a comprar plantas. Entonces me emocionaba mucho por las plantas porque yo vengo de campo. Entonces pues mi esposa me dice, bueno, si te gusta tanto el campo. Dice, en vez de poner un restaurante porque ya andábamos con el sueño de poner nuestro propio restaurante. Dice, mejor un vivero, una nursería, mira. Yo digo, sabes que tienes razón. Entonces, porque yo era chef de la compañía Boeing. Entonces yo ganaba en esos años muy buen dinero ya. Y pues esa fue la idea de que nos vamos a meter a los viveros. Pero no sabía ni lo que estábamos. Pero ya tenía nociones porque pues era el campo, el rancho. La ilusión de hacerlo, pero no me fue fácil. Tuve que durar 5 años de dejar dinero. O todavía cuando empezó ya su pequeño negocio. Cuando quise poner el vivero y cuando miré la realidad. ¿En qué año más o menos inició su negocio? Exacto. Que el, hace 25 años. 25 años. Hace 25 años, pero hace 30 años, duré 5 años de jardinero. Que fue para mí 5 años de universidad. De aprender cómo trabajar con las plantas, con el zacate y todo eso. Entonces, todo, como que Dios tiene un plan para cada uno, ¿no? Ajá. Pero así fue como comencé primero de jardinero. 5 años y hace 25 años, que, hace 25 años que compramos al primer lugar, este lugarcito. Fue, fue la, la, para mí fue cuando que yo me saco la lotería en este pequeño lugarcito. O sea, que aquí arrancó su, su compañía, que ahora, pues es grande. Más o menos que, que alcance tiene ya ahorita. Tienen otros, otras sedes. O sea, parte de esta tiene otros. Pues, gracias a Dios que, comencé con este, este vivero lo compré, eh, como digo, hace 25 años. Y, 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 no, no, y para ese entonces yo también tenía mi compañía de construcción, landscaping y construcción. Ajá. Entonces, yo hacía muy buen dinero, me, pues, a, pude comprar aquí. Y mientras que agarraba clientela, ahí, empecé de plantitas y a poquito y eso. Entonces, ahí ya puse un empleado y ya vendía, no sacaba ni para el empleado, pero, pero yo tenía mi, 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 mi compañía ya de construcción y de jardinería. Y ahí se apoyaba. Donde yo podía sostenerlo. Ya de aquí a compró los otros lugares que tiene, las otras sedes que vienen grandes. Entonces, aquí este negocio empieza a, a crecer, empieza a crecer la gente, la demanda, la demanda, los clientes empiezan a pedir, a exigirnos. Cuando un negocio funciona, no tienen ni que buscar, el cliente viene y exige. Sí, entonces, me empezaron a pedir, a pedir, a pedir más material y más material. Entonces, de este negocio ya funciona y este me da para comprar otra yarda allá en Riverside de tres acres. Ajá. Entonces, ya de ahí mismo nos sortemos acá. Tiene otro vivero allá en Riverside. Entonces, aquellos dos, a, aquel otro me da para comprar otro enseguida. Y así fue como fue creciendo y desde, y ahorita, gracias a Dios, que ya tenemos, tenemos cuatro, cuatro negocios. Cuatro sedes. Oh, perfecto. Don Porfirio, otra cosa que, bueno, usted es una persona que participa mucho en el activismo social en beneficio de la comunidad de Nochislán, de los Zacatecanos. Don Porfirio, ¿verdad? Bueno, fue reconocido como, este año, como Nochislense del Año. ¿Qué fue lo que lo motivó también a participar en los clubes Zacatecanos? ¿O por qué formó su club, el de las Trojes? ¿Qué lo motivó a formar el club? Porque, este, yo siempre me ha gustado ayudar al hermano, al amigo, al necesitado. Porque yo creo que, pues, es más bonito dar que recibir. Y eso lo traigo de mi madre porque nosotros teníamos una tiendita en el rancho. Y siempre, cuando no iban los niños, yo siempre me andaba robando los dulces para darles un puñito. Y eso porque mi mamá miraba que allí los niños siempre les daba dulces, un pan, un plátano. Y yo digo, no sé cómo no llevamos a la quebra a mi padre porque nosotros le regalaban mucho a los niños, a la gente pobre y eso. Entonces, pues, cuando hubo la oportunidad que me invitan a Nochislense y de lo que miré que se trataba, dije, oh, lo hago de todo corazón, con mucho gusto. Entonces, ya tenemos varios años allí, que es lo que hacemos todos los nochislenses. De trabajar para ayudar un poquito a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Y, este, yo creo que es lo más maravilloso. De todos sus sueños que tenía o que tiene, todavía hay otros sueños que todavía piensa, si tengo planeado hacer esto, todavía me falta. ¿Qué le falta por hacer, don Porfirio? Mire, yo creo que el ser humano, mientras que Dios nos dé salud y vida, aunque yo ya me siento que me estoy haciendo mayor, voy a cumplir 61 años ahora en septiembre. Ya es tiempo de ir empezando a pensar, pues, se está llegando el tiempo, el acercamiento del retiramiento, ¿no? Pero yo creo que el ser humano se debe retirar cuando ya realmente ya no puedas hacer nada. Y mientras tú tengas energía y ganas, ¿a qué seguirle dando? Y ahorita yo tengo otros planes, porque he ido siempre escalando, 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 toda la vida. Y ahorita, creo que el tiempo de los viveros, como comencé de cocinero, luego después de jardineros, luego después de compañía de construcciones, luego después de compañía, la nursería. Y ahora voy a dejar la nursería en un futuro que no espero que no sea tan lejano. Y en este vivero, aquí primeramente Dios, mi sueño, y ya les dije a mis hijos, si no lo logro, que lo hagan ellos. Quiero una L, así, unos departamentos, para que ya no más ellos no tengan que trabajar tanto como yo, sino que ya no más. Creo, mi próximo goal viene, real estate. Las propiedades que yo tengo, voy a comenzar a construir ya casas y departamentos. Entonces, que es donde, allí está el billete. Ahí es donde todo empresario exitoso, y donde miramos las estadísticas, donde hay más dinero involucrado, es en el real estate. El real estate. Porque, vamos a decir, usted construye, por decir, aquí se caben 25, 30 departamentos, en esta área se está rentando alrededor de 3 mil dólares. Entonces, si son 25 departamentos, a 3 mil dólares, allí son 75 mil dólares. Un buen billete. ¿Usted tuvo alguien que... Eso es un sueño que... Que a lo mejor para la próxima reunión, a lo mejor ya... Ya tiene su... No, felicidades, este doctor. Pero hay que soñar. Es muy importante. ¿Usted tuvo alguna persona que lo inspiró a hacer sus compañías, sus proyectos? ¿Alguien que lo ha inspirado? Claro, y este es el propósito de... No es de presunción, ni decir lo que... Sino que ojalá y que de todo corazón, que yo sea una persona, un migrante, sencillo, humilde, sin estudio, que viene de la comunidad de un rancho de Nochitlán, del rancho de Zacatecas, de México, y que venga a hacer la diferencia en este gran país, es muy importante. Entonces, pues a mí me inspiró una persona de mi rancho, que también salió de mi rancho, a Don Lupe Ríos, que él vino y aquí tuvo toda su familia. Nacieron allá y unos nacieron allí en mi casa, en la casa donde yo me creé. Entonces, hay doble motivo. Allí nació Trino Ríos, Martín Ríos, Anita, la familia Ríos. La familia Ríos de Nochitlán. De Nochitlán, y ellos originarios de Las Trojas, de mi comunidad. Entonces, pues digo que hasta nosotros nos quedamos con su casita, allí nací yo. ¿Y fue su inspiración? Don Trino Ríos, pues llega aquí a este país y toda la familia, de hecho muchos de ellos tienen sus compañías. Entonces, para mí, ellos fueron la inspiración para que yo le echara ganas y mirar que sí se puede en este país cuando a uno le echan ganas, dedicación, trabajo y con muchísima fe en Dios. Sí, muy bonito consejo, muy bonitas palabras, Don Porfirio, porque ustedes podemos considerar que es una persona exitosa o que vamos diciendo, realizó el sueño americano, que no es muy fácil ahorita para muchos. Entonces, ¿qué consejo les daría a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los que están pensando en decir, voy a ir al norte y voy a hacer esto y voy a hacer esto? A ver, ¿qué les aconsejaría usted, Don Porfirio? Ahorita estamos en unos tiempos difíciles, pero le voy a decir una cosa. Todo el tiempo hemos dicho que son tiempos difíciles. Cuando yo llegué, pues ni soñar tener un carrito viejo, así comenzamos. Entonces, llegamos y miramos la grandeza de este gran país y decimos, no, pues es imposible tener un carro bueno. Mucho menos un carro nuevo. Entonces, pero trabajando duro, con dedicación y siempre buscando la manera de superarse, ocho horas de trabajo no es suficiente si usted quiere ser diferente a los demás. Yo siempre he trabajado ocho, diez, doce y ahorita ya viejo, ocho horas para mí no es nada. O sea que hay que ser extraordinario, ¿verdad? Hasta con el tiempo. Hasta con el tiempo y hay que administrarse bien, hay que no perder el tiempo. Así es que, si usted trabaja nomás cinco días y no trabaja las ocho horas y no las otras cuatro horas que faltan, se va a mirar la película, la novela, al cine, al baile y gastando lo que en vez de ganar, entonces ahí está la diferencia. Y no comprar el carro nuevo antes de comprar la casa. Ese es el consejo para el joven. Primero compre la casa y después los carros nuevos y después vienen lujos, vienen los mejores restaurantes, viene todo, pero si comenzamos al revés, nunca. Así lo implementé yo, así lo hice, así me funcionó y me está funcionando. Y así le digo a mis hijos y a mis nietos y ese es el éxito para lograr el éxito. Gracias, don Porfirio. Pues algo más que quisiera, ya para despedirnos, decirle a la comunidad nochistense, la comunidad zacatecana, a los mexicanos que estamos acá, ya para despedirnos aquí en historias y testimonios de personajes esenciales. Don Porfirio. Bueno, pues yo simplemente quiero decirles a todos ustedes que vienen tiempos mejores. La pandemia nos trajo, nos cambió la vida. Pero quiero que sepan que vienen tiempos buenos, hay que ser un poquito de paciencia, pacientes, echémosle ganas, hay que trabajar duros, pedirle a Dios siempre que nos bendiga a todos y simplemente un saludo para todas las familias, que Dios los bendiga y que les echemos ganas todos, unidos. Una sola.